La fórmula para entender a los otros y al mundo es escuchando, hablando y entendiendo con el corazón. Tal como lo hace Sonia Falcone, ella no es una mera espectadora, es una creadora de los hilos con los que se teje la vida. Mi obra también es inspirada en la naturaleza y descubro el arte en todas partes. Mediante sus obras, Sonia muestra que habla el mismo idioma de la luz y sombra, que domina las cualidades ocultas de las líneas, los colores y las texturas. En realidad, cada persona va a interpretar como lo quiere interpretar, pero siempre le pongo mucha luz, mucho color, mucha energía a una obra viva. Traduciéndolas a un mundo de pinceladas y exposiciones internacionales. Teniendo a la belleza como compañera constante, Sonia nos invita a vivir desde su particular punto de vista, donde el arte nos enseña la verdadera esencia del cielo y donde el agradecimiento es el punto de partida para generar cambios y beneficios que impacten a la comunidad. Tengo una fundación de todas las obras que vendo, el 10% de lo que vendo va para ayudar a los necesitados, niños huérfanos, mujeres amistadas. Información e imágenes de Debbie Beard.